Bueno, voy a decir los clásicos de siempre, pero que son verdad y ahora más que nunca. Desde Bambú estamos encantados de Velvet, de esta nueva temporada. Y estamos encantados porque contamos con la confianza del grupo A3 Media. Y de verdad que para los creadores, para los productores y para los equipos, trabajar con A3 Media es realmente una gozada. Te lo ponen todo muy sencillo y en todo momento sientes el apoyo de una cadena detrás de ti. Gente que formas parte de un equipo con la cadena y no que estás luchando contra alguien que te pone tropiezos. La segunda temporada de Velvet creemos que reafirma todo lo que intentábamos conseguir en la primera. Esa mezcla tan difícil del melodrama con la comedia romántica. Y creo que Velvet se ha convertido en lo que queríamos, Teresa y yo desde el principio, que era que se convertiese en una serie de personajes. Velvet ya no son unas galerías. Velvet es un grupo de personas que viven en esas galerías y que cada semana, nosotros tenemos la fortuna de que cada pocos días poder ir viviendo, cada pocos días te encuentras con ellos. Es como volver a encontrarse con ese grupo de amigos. Y creemos que esas son las series que perduran en el tiempo y creemos que ver por eso. Es una serie que va a vivir mucho tiempo. Queremos agradecer a nuestro equipo técnico porque estamos fascinados con ellos cada día, cada cosa que nos llegan a montaje nos fascina más. Y sobre todo con esto. Lo que decía Sonia, se acojona, ¿eh? Es que los voy a entrar hace un poquito. Me dijeron que entraba yo detrás de ellos y dije, no, no, yo quiero entrar primero para verlos sentar a todos uno detrás de otro. Porque impresiona mucho. Y un poco más, por mi parte, os dejo con la quinta showrunner de Europa, que os dirá cosas más interesantes. Qué invierta. Bueno, somos muchos porque, como veis, a veces desde una temporada a otra, pues hay personajes que se van, otros que vienen. Aquí no queremos que se vaya nadie. Entonces, cada vez es más difícil esto. Porque, claro, es de, como podéis ver, muy importante. Y ya solo hacer el encaje de bolillos de estas agendas es realmente difícil. Estamos súper contentos y eso nos hace estar muy, muy nerviosos. Porque cuando sientes que no te juegas nada, pero para nosotros Belved, el año pasado, bueno, podemos decir que es nuestro mayor éxito, Belved, para Bambus Producciones, porque es una serie que no solo tuvo un inicio muy potente, sino que casi termina mejor que empieza en la temporada anterior y nunca habíamos sido tan constantes, ¿no? En este dato, con una temporada larga, que fue la primera. Entonces, en esta segunda temporada, que lo que tratábamos es de, no vamos a mover nada porque esto ha salido muy bien. Y a veces es muy difícil porque, pues, como te enamoras todos los personajes, pues quieres darle cancha uno a otro, un poquito de comedia, un poquito de melodrama, no perdamos el drama. Nuestros protagonistas, ¿no? Ahora ya se ha casado Miguel Ángel, Alberto, nuestro don Alberto, a ver qué pasa ahora con la pareja. Entonces, es una serie complicada, ya solo de planteamiento, pero luego de producción. En cualquier caso, eso, estamos felices, estamos muy nerviosos, queremos estrenar ya, tenemos muchísimas ganas de estrenar ya. Y, bueno, se han incorporado esta temporada personajes muy esperados, como es la madre de don Alberto, Ángela Molina, tenemos esta suerte de volver a trabajar con Ángela de nuevo. Y después, bueno, vuelve nuestra Bárbara, ahora ya sin bobo. Una mala malísima, o no, porque aquí todos tienen sus... Y luego hemos traído también a un personaje muy bueno, bueno, dos de ellos, uno es el hermano, un primo de Pedro, que es Jurens, por el que tengo, también nos quedábamos con ganas de más, después de trabajar con el En Gran Hotel y viene a hacer un papel muy divertido, se le acerca un poquito al personaje de Luisa, y, bueno, ya os contaré un poco de cosas. Y, por último, queríamos tener así un personaje nuevo que, de alguna manera, representase como a las mujeres más modernas, más masculinas en esa época, más valientes, y para eso hemos traído a Juana, que os puedo decir que va a dar mucho que hagan. Entonces, como somos muchos, y lo mismo, pues, no nos organizamos bien, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!